O sea, todo lo que me leían, que era muy divertido. Que te van leyendo todo lo que vos fuiste diciendo. Yo te digo, pija, concha, imagínate. ¿Y la mediadora leía eso? Mediadora. Pija, concha, concha. No, no, era un fiscal, porque ella me denunció. Ah, no era la mediación. Con total sería diciéndote, usted dijo... No, no, pero igual no pasó nada. Yo hice mi descargo, contesté que no me retractaba de nada. No, te estoy mentiendo. Me quedé ahí, escuché, tuve como unas pequeñas palabras y presenté un escrito. Y ahora se tienen que expedir, a ver si es que le da lugar o no, supongo que la denuncia. La señora Salazar, vamos a escucharla ahí. Ella habla de un hostigamiento, que yo hoy por ahí reconocí que no sé si es hostigamiento, porque creo que no, me genera una cierta violencia esta cosa que ella tiene de cómo persiguir. ¿Lucena? Y esta cosa de que hace 20 años que lo único que la escucho hablar es de Redrado y no lo suelta. O sea, vos sentís que ella hostiga a Redrado. Y ella hoy decía, niega a su actual esposa. No, se casó. No viene a LAM con la esposa porque no le invitamos y porque no le interesará mediatizar su vida privada. No, nunca nos quiere dar una nota. Porque ese tampoco nunca fue muy mediático. No, ni siquiera con Luciana se sentaba. Le gustaban las chicas mediáticas. Y la metió, no, y hoy fue fuerte como la metió a María. Vamos a hablarlo, pero yo no lo vi. A ver qué dijo Luciana. En la pregunta del este hablamos del juicio de Janina Latorre. Sí. ¿Cómo sigue eso? Porque iba a ser este mes, febrero. Sí, en principio iba a ser el 15 de febrero. Ella lo postergó primero para el 22. Después del 22 lo postergó para el 26. Y finalmente ayer se presentó, no declaró, le presentó un escrito. Así que lo más probable es que, no sé si sus abogados van a acordar con mi abogado, las cosas que nosotros pedimos para terminar con esto. O si no, se irá a juicio. ¿El delito tiene que ver con esa frase fuerte que ella dijo al aire de vos? El delito tiene que ver con un hostigamiento de hace años que si bien uno puede decir, bueno, puede tener ya, digamos, fueron 10 años, ¿no? Que no tenga vigencia, pero sí porque nosotros demostramos un hostigamiento que va desde el año, no sé, 2010, por decirte algo, hasta el día de hoy. O sea, 14 años que siempre es contra Luli. No, y aparte demostrando un odio público hacia mi persona. O sea que, indudablemente, todo lo que decía estaba basado en el odio. Esto fue totalmente injusto, sin motivo alguno. Todo lo que te puedas imaginar hubo ahí en mi causa. No es un solo dicho. Fueron, pero, barbaridades. O sea, no las quiero ni reproducir porque la verdad que cuando veíamos todas las pruebas con mi abogado antes de hacer la denuncia, era, te juro, eran irreproducibles, irreproducibles. Obviamente yo, a ver, siempre tuve ganas de llevar a la justicia porque ya estaba muy cansada. Siempre dijo, bueno, perdoné, perdoné, porque cuando me la encontraba, la verdad que ya viste, tiene esa forma de ser muy amorosa cuando te ve personalmente. Pero bueno, ya llegó un punto que yo, basta, esto ya no puede ser más. Acá hay un maltrato, un hostigamiento, injurias, calumnias, de todo lo que te puedas imaginar. Y ha grabado porque está mi hija en el medio. Así que imaginate, se metió con la identidad de una menor, se metió con la forma de cómo mi hija llegó al mundo sin saber ni tener pruebas de nada, solo para lastimar y decir mentiras. Bueno, así que, nada, estamos en la justicia por eso. Y los abogados, ¿qué te dijeron de esta primera instancia que ya se llevó a cabo? No, no, bueno, ahora ya con el tema de que se presentó en indagatoria, más allá de que se negó a declarar, bueno, ahora el procedimiento sigue, o se arregla o se va a juicio, es así. ¿Vos querés un resarcimiento económico? No, 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 porque en penal la verdad que no hay, no es lo importante lo económico. En eso es más en lo civil, que después veremos el día de mañana si se va por acciones civiles, por daños y prejuicios, pero no es hoy, mi prioridad, mi prioridad es unas disculpas públicas, que obviamente lo pedí porque fue totalmente, creo que fue a la mujer del medio que más ha hostigueado y maltratado en todo este tiempo. Así que, y bueno, ella te iba a mi hija también, ¿no? Así que, bueno, nada, después veremos qué dice la justicia. Ahora, te dijo tremenda falsa, porque cuando la beses amorosa y después la matás en el programa. Porque yo no la odio, ese es el problema. Primero que no la odio. No, la hostigás, dijo. Bueno, eso es lo que dice ella. Yo no la odio. Primero para odiarla la tengo que haber querido alguna vez. Siempre tuve buen vínculo, la veo socialmente. Lo que pasa es que a ella no le gusta, primero que con la manera en que su hija vino al mundo, nunca me metí ni lo conté, lo contó ella en Lam cuando contó como sufrogó un vientre. Eso ahí miente porque le encanta exagerar como hace con Redrado, con Amalia y con todo lo demás cuando dice que Amalia y Redrado no estuvieron juntos. Ahora vamos al caso Granata también. Yo no la hostigo, o sea que todo lo que ella hace, yo cuando opino a ella no le gustan mis opiniones. Una mujer que más hostiga. Una de las cosas es que yo dije que fue el polvo más caro en la vida de Redrado, que yo creo que sí. Pero no lo repita. Porque Redrado le pide perdón todos los días a su pito por haber estado con ella, pues hace 22 años que la soporta. Salina. Quedó parada ahí. Que cuando se mira el pito alrededor dice perdón. Yo digo perdón, 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 perdón. No me gustó cuando lo hostiga él, o ella sí lo hostiga, y dice que tiene problemas mentales, cuando se la agarra con la mujer, cuando se la regalaba con Amalia. La había congelado. Cuando le reclamaba cosas. ¿Te acordás cuando la congeló? Cuando él se llevaba a los hijos de él. Ella sí se metía con los hijos de él y lo llevó a un mundial y empezó a amenazar en Twitter. ¿Te acordás? Siempre opiné estar en contra. Ese audio del congelamiento era genial. Pero eso lo pasaron ellos. ¿Y cómo estaba agendada? Ah, y está mi nombre acá. ¿No te acordás cómo estaba agendada? Por eso, a mí, todo eso cuando yo lo veo, cuando ella le reclama plata, cuando ella le dice que tiene que ir a ver a la niña, todo eso a mí me genera una locura. Yo me acuerdo un día, Janina, que salíamos del AM del 13 en ese momento, íbamos por la 9 de julio, y llamó y hablaron un montón. Por eso digo, no hay 10 años de hostigamiento. ¿Cuándo pasó esto, el problema? Hace dos años, porque yo cada vez que ella está reclamándole Guita Redrado todo el tiempo, y ahora, el día que la que Redrado se casó, en Italia, se apareció ella ahí en Italia, se tomó un vuelo y estaba en un hotel cerca. Sí, la dejó a la niña. Y se viva historias. O sea, todo eso yo lo critico porque digo, loca, tenés dignidad, es más sano laburar. A ella le molesta que yo le diga que trabaja, le molesta que yo le diga que no tiene ningún... Ah, no, pero a Mirta se ve que no es delito y de mí es delito. Yo no le voy a pedir ninguna disculpa pública, que lo vaya manejando y resolviendo y que vaya pagando el juicio. Pero, Janina, vos en el escrito, ¿qué pusiste? Que no me retracto de nada y que expliqué todas las cosas por las que ella... Mañana te lo traigo, si querés. Todas las cosas por las que ella me reclama, que aparte todo esto es confidencial, lo cuento ahora, porque ella lo contó en una nota a la mañana. Todas las cosas, contesté una por una de todas las cosas que es el polvo más caro de redrado, que va a laburar... Pero bueno, vos la tiglas de alta toxicidad. Tenés que hacer como una tesis de cada... Es alta tóxica para vos. ¿Qué? Declaración. Para mí es una chica muy tóxica, es una chica que en realidad creo que ella lo que dice de mí, de que yo estoy obsesionada con ella, que la hostigo, ella está proyectando lo que ella le... Creo que amo a Redrado. Me enamoré. Porque digo, pobre tipo, padecer esto. Y hoy, hablando con Amalia en la radio, que me dio una muy buena nota, llegué a la conclusión que es verdad, no es odio lo que tengo, me inspira una gran lástima. Claro, lástima. Vamos a ver lo que dijo Luciana de Amalia Granata y Granata responde. Amalia estaba el otro día en nuestro programa y habló, hizo referencia al fin de esa relación y dijo, lo mío, yo soy una mujer sana. Haciendo referencia... Hacer que él no estaba muy bien en su... O quizás también a vos, ¿no? Que en ese momento que ella estaba en la relación, vos estabas como muy arriba. No creo que lo haya dicho por mí, porque sabe bien cómo fue Amalia. Aparte, ella estaba bien en Buenamala, igual tuvo un montón de situaciones. O sea, no recordemos. Yo creo que ella se fue sanando con los años. No te olvides que ella tuvo un intento de suicidio en Chile por una persona que es con un diputado, creo que era chileno, en el cual, algo pareció a lo de Redrado, ¿no? Creo que era que no la reconocía públicamente o algo así. Y ella entonces viene de una historia pesada que calculo que con los años tuvo muchos problemas de salud mental si le pasó esto, que lo fue obviamente trabajando en buena hora. Me parece bárbara, sino me parece que, imagínate, no estaba en relación conmigo, Amalia, estaba en relación con él. Vaya a saber, porque dice que él la negaba. Yo me acuerdo que pobre Amalia mostraba regalos en el... ¿Cómo se llama? En la televisión, iba en truso, se sentaba, mirá, me firmó esto y él se lo negaba. Esa no es mi firma. Yo nunca le mandé... Lo mismo que hace ahora. Tiene una negación serial, Redrado, que no la puede manejar. ¿Algún trastorno? Bueno, él a mí, él a mí me confesó que tiene problemas de inteligencia emocional y tengo pruebas de eso, así que no estoy diciendo nada que no sea verdad. Ustedes saben, chicos, yo te digo la verdad. Yo siempre demostré que digo la verdad, mostré papeles cuando tenía que mostrar, él está embargado por la justicia. O sea, ¿qué más? O sea, por más que lo niegue públicamente, ya la gente sabe que hay un problema ahí, que no es una persona que vaya con la verdad. Que simula todo. Todo simula. Todo simula. Y en ese momento, hasta yo no sabía... Yo me acuerdo que le dije a Martín, pero Martín, me vas a decir que no le mandaste un ramo de flores. Digo, dale, es absurdo que lo desmientas. Y tiene esa cosa de... ¿Llegó a estar con las dos en algún momento? ¿O se sobrepropusieron? No, no, jamás. Jamás, jamás. Amalia fue una tercera discordia. Mi problema con Amalia en su momento fue que ella empezó a hablar de mi maternidad. Y lo saben todo el mundo, pueden ir a archivos, chicos. Los archivos no mienten. Ella se empezó a hablar de intimidades que yo vivía conredrado, de temas de la maternidad, que ella hablaba por boca de él, sin consultarme a mí. Que en ese momento nunca fuimos amigas con Amalia, pero en un momento tuvimos una especie de relación porque teníamos amigos en común. Y ella tenía la libertad de poder llamarme, porque mil veces me escribía, y que esto que lo otro, de preguntarme si realmente era así. Y no, ella compró la campana de él, me empezó a tocar temas muy sensibles que para mí era la maternidad. Y mi problema con ella fue ese nada más. O sea, no de reiterado por reiterado. Ella no fue tercera discordia. Yo me había separado de reiterado, lo había dejado yo. Lo que hacía retraducir era jorobarla a ella, que no la hacía visible, la negaba, como hace con todo. La negaba y encima me seguía escribiendo a mí porque me quería seguir conquistando a mí. O sea, la utilizó a ella para ver si a mí me generaba algo, no sé qué. Me acuerdo que Rial mismo lo dijo en su momento. O sea, es el tema, ¿no? No, yo jamás fui ni ella, fui una tercera en discordia. Y bueno, él sí quería jugar con ella realmente. Y no sé, pobre, como, no sé, esta cosa de que estoy, no estoy, te desconozco, no te hago pública. Viste esa cosa que no está bien.